ARIELA 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 ARIEL DIME ARIEL MIRA ESO DELEÍTATE SANTO PADRE Y QUE ES ESO AY SANTO AY SANTO DIOS MIO QUE SE CALE QUIEN ES EL NUEVO JEFE EL NUEVO JEFE JESUCRIPTO PERO ESO ESTÁ MÁ BUENO QUE EL CONCÓN DE LA 12 PA ECHARLE LA SALCITA ASÍ DE LA CARNE CON TOY GRANO AY SÍ BUENA MIRA ESE BICOCHO PAGARLE METERLE EL ODEO ASÍ Y COMERLE EL SUPIRO QUIEN ESTÁ MÁ BUENO DE EL OJOSÉ BLÓ EL QUE VA A LA OCIÓN DE LA 12 AY YO NO SÉ SI BLÓ ESTÁ BUENO PERO CON ESO YO HAGO UN CONCRETO PARA QUE NO SE ME CRUCEN DEL OTRO LADO CARNE MAGRA PERO ME ES MÁGRA PARA MÍ BUENAS HOLA 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 NUEVO JEFE SÍ YO YO SOY LA SECRETARIA YO TENGO AQUÍ MUCHO TIEMPO CON EL JEFE YO SOY ARIEL YO SOY LA OTRA SECRETARIA UN PLACER PERO LE DICEN ARIEL LE DICEN ARIEL PORQUE TIENEN LOS PIES PEGADOS SÍ EH BUENO CHICAS YO SÉ QUE NO NOS CONOCEMOS BIEN TODAVÍA PERO NO VAMOS A CONOCER SI NECESITAS ALGUIEN PARA QUE LE TOQUE EL TECLADO PERDONO PERMÍTAME POR FAVOR SEÑORITA PERMÍTAME AH QUE LINDO LE QUEDA EL GRIS DISCULPE SÍ EH NO NOS CONOCEMOS BIEN TODAVÍA TAL VEZ SE PUEDE PRESTAR AY QUE SUTO AY QUE SUTO AY LO MALO ES QUE UNO NO PUEDE LLAMAR A YEN Y BENERICE UNO UNO BENERICE BENERICE SÍ ES QUE ELE TÁN NERVIOSO TAMBIÉ SÍ MIREN DE VERDAD YO CREO QUE UDES ESTÁN MAL INTERPRETANDO ALGO ¿VERDAD? SÍ PORQUE YA VEO UDES CREEN ESSA FANTASÍA DEL JEFE Y LA SECRETARIA PARA NADA YO NO SOY ASÍ YO SOY UN HOMBRE MUY SERIO NUNCA EN MI VIDA HE ESTADO CON UNA SECRETARIA Y ESPERO QUE ESO QUEDE BIEN CLARO NI ESTARÉ ENTONCES VAMOS A VER SI SE PONEN EN SUS LUGARES ¿VERDAD? Y... CERO MALOS ENTENDIDOS ACÁ ES LO QUE QUIERO YO QUE TENÍA UN AGUACATE ¿QUÉ? Y PARA QUE UN AGUACATE PARA NO COMPRENMELO VACÍO UDES NO ENTIENDE LO QUE YO ACABO DE DECIR PERMISO PERMISO QUE TENGO QUE BUSCAR ALGO PERMISO PERMISO PASTE PASTE NUNCA VOY A ESTAR CON UNA SECRETARIA DISCÚLPE DISCÚLPE NO ESTADO NI ESTARÉ ESO NO ES ALGO NORMAL MEDA ESO NO ES ALGO NORMAL SE ASUSTÓ PORQUE TÚ CON TU VAINA CON TU VAINA CON TU FUEGO QUE NO TE LO AGUANTAS PERMISO POR ESO SE ASUSTÓ YO ERA LA QUE MEBABA VIANDO AHI QUE CASI NECESITABA UN PAMPELE ERA YO HOLA SALUDO BUENAS ESTE ME DIJERON QUE YA EL NUEVO JEFE ESTÁ ACÁ ¿DÓNDE ESTÁ? ¿Y CUÁN FUE EL CHISTE? EL NUEVO JEFE ESTÁ AQUÍ CUÉTALLE TÚ POR FAVOR BUENO SI EL NUEVO JEFE ESTÁ AQUÍ EH ALGÚN PROBLEMA QUIERO VERLO Y PAS Y COMO PARA QUÉ YO SOY MÍNIMO SANKY PANKY NO SÉ UNA PAYASA NECESITO VER EL JEFE NUEVO YA PRIMERO EL JEFE NO QUIERE CORO CON SECRETARIA Y SEGUNDO EL JEFE NO QUIERE CORO CON SECRETARIA ESO A MÍ NO ME IMPORTA YO NECESITO VER EL JEFE AHORA MISMO ¿DÓNDE ESTÁ? VAMOS A SER BUENA VAMOS A DEJALA QUE SE GUAYE VAMOS A DEJALA QUE CRUZE Y QUE SIGUE CON EL COGOTE ES HECHO Y CUANDO VENGA DIA YA PARA CÁ MI AMOR VA A VENIR DE COGOTA TRANQUILA AHI BUENO PUES BUENO MIRE PENSÁNDOLO BIEN HEMOS SIDO COMO UN POQUITO GROSERA CON USTED EL NUEVO JEFE ESTÁ ALLÍ CRUZE POR ESA SEGUNDA PUERTA EL ESTÁ AHÍ A LA DERECHA OK VAYA POR ALLÁ MI AMOR GRACIAS VAYA QUÉ BUENA GUAYA CEBADA ESA SEBA GUAYA Y QUE EL MÍA SE CRE MI AMOR POR SU PINTECITOS RUBIOS SEBA GUAYA SEBA GUAYA SEBA GUAYA SEBA GUAYA AY QUÉ LINDO AY QUÉ LINDO AY QUÉ LINDO AY DIOS NO 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 SI O SE YA DIJO QUE QUÉ LINDO SICO QUÉ LINDO AY DE VERDAD ME ENCANTÓ UY QUÉ LINDO DE VERDAD UY AY NO AY DIOS MÍO SANTO AY DIOS MÍO AY DIOS MÍO EH 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 BUENO SOLO ME QUEDA DECIRTE QUE ESTA ES LA LLAVE DE MI APARTAMENTO CLARO TEN BIEN LO QUE HE HECHO OK ALLÁ ME ESPERAS PRINCESA QUE VOY MUA PERMISO MUA PERDÓN SEÑOR JEFE NUEVO QUE NO QUERÍA CORO CON SECRETARIA EH MIRE YO TENGO UNA CONFUSIÓN CON USTED SI CLARA PORQUE USTED NO DIJO A NOSOTRAS QUE USTED NO QUERÍA CORO CON SECRETARIA SI PERO ELLA NO ES SECRETARIA ESA MAMAZOTE LA CONTABLE DE LA EMPRESA LA EMPRESA COMENTUM A Gracias por ver el video.